...ponerlo, porque es un poco largo, pero si tienen la oportunidad de verlos, se llama Cámara Oculta Infantil del Ormullero. Cámara Oculta Infantil del Ormullero. Está en YouTube, es de la televisión. Tiene que ser de la televisión porque hay muchas cámaras ocultas, pero se lo podía contar. En esta cámara oculta están un par de niños haciendo travesuras. Las travesuras que les dice la televisión que hagan son dos como muppets, dos títeres, que están en la tele y les dicen, tienes que rayar la pared, llevan los niños y rayan la pared. ¿Y qué crees? Que la televisión tiene poros y puedes darnos de comer mediante los poros. Y había un pastel, danos el pastel y el niño viste el pastel en la televisión. La tele dice que tiene poros, debe de tener razón. Y así, un sinfín de detalles. Y llegan los papás y les dicen, ¿qué quisiste? Y el niño le contesta, es que los muppets, trajes y garrancas, me dijeron que lo hicieran. Es que eso es una televisión, eso no existe. Y el niño se queda como que ching, me regué. Se ve el papá y la tele les vuelve a decir, sí, pero jala las cortinas. Y el niño vuelve a jalar las cortinas. Es como si la tele mandara y los niños obedecen. Por eso me encantaría que lo pudieran ver. Y esta situación pasa realmente. Tenía un niño en tratamiento, con depresión, con un grupo de suicidio. Y cuando tratamos de buscar, bueno, ¿por qué? Resulta que, así como están ahorita las bancas, el niño pasaba, él tenía sobrepeso. El niño pasaba por el pasillo principal de su salón y los niños brincaban en su silla como si estuviera temblando. Entonces, él decía, ¿no? Es que la gente piensa que yo soy un terremoto. La gente piensa que yo voy a romper el piso, que voy a romper la silla. Y ese día que trata de suicidar, se suicida, se lo rompe. Entonces, lo que él hace es, yo no soy aceptado, a mí nadie me quiere. Un niño que me quiere terminar por el marido. Quinto, sexto, de primario. Cuando él me dice esto, yo lo primero que pensé fue que era un saludo de ocho. Esto es un niño que me dice. Los niños brincando porque estaba pasando el niño por el medio y él estaba haciendo terremoto. Los niños, en su inocencia, para ellos fue una broma. Y me pregunté hasta dónde estaban los papás para decirles que eso no estaba bien. Que eso lastima a alguien. Que nosotros no podemos volarnos de las diferencias. Ahí el broma fue de nosotros por los avalados que tuvimos. Este tema para mí es delicado. Justo cuando empiezo el taller, decidí incluirlo. Porque yo trabajaba en DIF. Y el DIF que ahora estaba cargado de un CAL, de un estancionante. Y en ese CAL a mí me toca hacer un sondeo. Y entre los sondeos había la hija de una directora que iba en cuarto punto de primaria. Y ella entra entre el sondeo. Hicimos evaluaciones y se identifica que había uso sexual. Los papás ya sabían, pero no le creían nada. Y se hace todo un proceso. Y en el mismo proceso, pues nos toca meter declaraciones. Ellos van al Ministerio Público, el agresor huye. Y se vuelve un conflicto muy, muy, muy grande. Y se destapó una bomba de tiempo que no acababa de pasar. Tenía un rato pasando. A lo mismo un abuso habían sido varios. En la contención, a mí me tocó preguntarle. ¿Cuál es tu miedo más grande en la vida? ¿Qué le tiene su miedo? Y ella contesta. A que un hombre entre por la ventana, me tape la boca con un pañuelo con formol, a gusto de mí, me haga lo que el señor lo hacía. Y yo no me acuerdo. Y lo primero que yo pienso desde este lado es que es una fantasía. Es un temor a algo. Pero no sabía de dónde venía. Hasta que logramos identificar y preguntarle, ¿no? ¿Dónde viste esto? ¿Dónde sacaste eso? Y ella dice, sale la novela Juego en la sangre. Y va con mi abuelo a todos. Y en esa novela pasada exactamente la misma. Su peor miedo vino de la televisión. Y no voy a satanizar la televisión. Implica que la televisión es excelente en medio de entretenimiento. No es la niñera más económica que tenemos que tener en casa. Y así hay, vamos, infinidad de ejemplos. ¿Qué les voy a decir? ¿Alguien ha visto La Rosa de Guadalupe? Sí, bueno, lo hemos escuchado porque el soplidito y todo es famoso. Yo en la particular no tenía mucho tiempo de ver televisión. Entonces la había escuchado, pero nunca me había detenido a poder ver un programa. Llega una nena, igual de una nena desde el primer secundario, si no, no recuerdo. Y ella me dice, Alicia, ¿ha visto La Rosa de Guadalupe? Y yo dice, no, estoy trabajando. No puedo ver La Rosa de Guadalupe. Entonces me dice, no, es que no has vivido. Si no has visto La Rosa de Guadalupe, no has vivido. De verdad, está padrísima. Tienes que verla. Y yo todavía pensando, bueno, pues quizás sea bueno, ¿no? Vamos a ver. Un día de asueto, la Rosa de Guadalupe en mis manos. Y empiezo a verla. Y muy entretenido, pero luego muy entretenido. Y era una niña, una adolescente más o menos de la edad de esta nena que decía que no había vivido. Y en esta ocasión era una sedna delictiva, un narcotráfico. Y ella estaba, vendía dentro de la escuela, vendía drogas. Y entonces a la niña se le ocurre una maravillosa idea de quitarle su lugar al jefe del cárter. Y toda la novela lo que hace es quitarle su lugar. Mete la cárcel a la cabeza del cárter y ella se queda en su lugar. Una niña que debe no tener nada con la actividad. Popularidad, amigos, todo. Y yo estaba esperando el momento de la rosa, ¿no? De la metáfora de decirle, no, eso está malo, recibir la consecuencia. Y me dio una maravillosa sorpresa que cuando termine el programa dice, escenas del próximo capítulo. ¿Continuará? ¿En qué se quedó? En que la niña tenía poder, en que la niña tenía dinero, tenía amigos y todo lo que había deseado. Y hasta el siguiente programa era el desenlace y estaba curiosa. Estoy mirando este programa pensando que soy un malo tiene muchos beneficios. Y la cantidad de niños alrededor de su programa que lo están viendo en todo México. Y luego preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? Porque ese es el mensaje que ellos están recibiendo. Tener, hacer cosas que no son correctas y hacer cosas que necesito, que quiero, todo lo que yo deseo. Entonces, en efecto, no había vivido porque no me había podido percatar en lo mal que están las cosas. ¿Qué es importante? Que al lado de esa niña haya una mamá o un papá que le digan, esto que es en la televisión no es la realidad. No todo lo que pasa en la tele es real. Esto que está ahí no es lo que podría pasar. ¿Qué te podría pasar? Te podrían matar. Te podrían meter a la casa. Podrías perderlo todo. Por eso no lo dijeron en la novela. Entonces, la televisión sí, sí se vale, pero siempre con un papá al lado. Siempre ponen que les puede explicar qué es lo que está pasando. Tiempos de televisión, niños de preescolar, una hora, que son dos programas. Niños de primaria, hora y media, que son tres programas. Niños de secundaria, dos horas, que son cuatro programas. Es el tiempo. Si hay un promedio de la cantidad que nuestros niños vean diario de televisión, entre tres y cuatro horas. Y los que no tienen tiempo entre semana de ver la tele no las cobran el fin de semana. Entonces, hay que tener cuidado, no está mal, pero un tiempo limitado. Programas acorde a ellos. Niños de cuatro años viendo Cartoon Network, que no son caricaturas de niños, son caricaturas de pre-adoles. Entonces, hay que tener congruencia. Quiero que seas un niño, te permito ver canales de niños. Hay un juego que se llama Minecraft, no sé si lo han visto. El Minecraft, pues realmente no tiene como un sentido de ocupar el razonamiento, de la parte lógica. Es un juego, simplemente un juego. Y ese juego que tengo acá atrás dice B12, para mayores de 12 años, unos 5 años jugando Minecraft. O hay otro que se llama Halo, no sé si alguien lo ha escuchado. El Halo, si ustedes vuelven el cartucho, dice para mayores de 18 años. Y a los 13 se derrinchan porque quiere decirlo. Y como decimos, es que si lo tiene el vecino, no se lo voy a comentar. No va a desencajar. No va a desencajar. Pero el Minecraft tiene algo de negativo porque es como de construido, ¿no? Y mi hija lo juega mucho. Sí, pero el contenido también es como de lucha, ¿no? No es el peor de los juegos, pero tiene unas edades definidas. Yo soy una unidad de que no podemos prohibir juegos, ¿no? Sin embargo, lo que podemos hacer es buscar una forma de guiarlos. Un niño es sumamente manipulable. Que no me vayan a escuchar en línea los niños porque entonces se nos acabó. Son muy manipulables. Manipulables. No en el sentido de que hagan lo que nosotros queremos, sino orientarlos. Si tú a un niño le dices, ¡ah, esto! Esta botella es la mejor botella que tú has visto. Está padrísima, ¿no? Me encanta porque es azul con verde y, ¡oye, adivino qué te combina! ¿No? Queda perfecto. ¿Cuál quieres? Esta o esta botella azul, horrorosa, fea, que se le están subiendo los gusanos. ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Cuál de ustedes que eligen? Al menos que lo que él quiera sea llamar nuestra atención y que ella quiero el gusano. Quiero el de los gusanos. Entonces, papás, lo que hacemos es ¿quiere lo que yo dije que no? Están llamando nuestra atención.